... Buena gente, le damos ya mismo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Bienvenidos a Black Legion Le voy a seguir dando, estoy bastante chetado Os lo enseño, a ver si no me lío Venga, ya empezamos Aquí estamos, nivel 54 Imaginad la viciada que me he pegado Fijaos que hacha y que escudo más guapo tengo Y la armadura también Tengo una cantidad de habilidades brutal Todo esto lo estuvimos viendo en el anterior vídeo Os lo explico creo que más o menos en condiciones Tengo varias pasivas En fin, he aprendido muchísimas habilidades Así que me puede hacer muchos híbridos Por ejemplo, tengo a esta que es la AN Que es bucanero Yo soy guardia Que puedo llamar el escudo por fin De hecho tengo dos, tengo otro escudo Y esta hacha, luego tengo el tirador evidentemente Un fusil de chispa que no hace mucho que lo tengo De hecho, fijaos que estoy aprendiendo todavía habilidades con él Así que además esta habilidad guapísima La vais a ver Vamos a leer Lanza una granada al objetivo Que inflige traumatismo Y a continuación la detona Con un disparo entero Vale, explotar inflige daño explosivo Vale, esto es daño de área Y lo más importante Aplica dos acumulaciones Una negra y otra amarilla Lo cual está muy bien Y si no se me va la pinza Sigo teniendo el doppelsonder Que lo estuvimos viendo Vale, y con esta Acabo de aprender esta No hace mucho Vale, a ver si podemos cambiarle No, las tengo todas aprendidas Así que nada Prefiero llevarme A ver, cuál es más tocha Es más tocha la Claymore Venga, dejame la Claymore Bien Ya tengo las 15 clases desbloqueadas Recordemos que en el juego Hay 15 clases para desbloquear Ya las tengo todas Así que Ahora lo que estoy haciendo ya es Fijarme Con una clase en concreta Para cada uno Y con estas me voy a quedar Lo que he hecho Ha sido Tal como os conté Aprender todas las habilidades posibles Con todas las clases Evidentemente Con el resto de personajes El nuestro es este principal Vale El resto de personajes Pues los voy cambiando de clase Para que vayan aprendiendo Habilidades Y podernos hacernos Ese híbrido Que nos interesa Pero en principio Estas clases me van bastante bien Con este Pues voy con esta espada Que hace mucho daño A dos manos Hace mucha pupa El tirador Evidentemente no viene de puta madre Siempre viene bien tener Fuego a largo alcance Luego tengo Este que No me termina de convencer Pero bueno Bueno Me defiendo bastante bien Tiene habilidades muy guapas Esta habilidad aquí Está muy bien Ráfaga de cuchillas Vale Haces varios Varios ataques Y de momento Con este Pues con el escudo Y esta hacha Que meto bastante Pues voy bien De momento Y fijaos que hay una habilidad Que incluso Cambiando el escudo La puedo aprender De hecho Estoy por cambiárselo A ver No Este no es Es con un escudo normal Con este Si ¿Veis? Con este Podemos aprender Esta habilidad A ver Un segundo Gente Vale Perdona gente Perdona gente Son temas serios Venga Let's go Eso Al cambiar el escudo Ya os estuve contando Que Cambiando el arma Nos pueden salir Habilidades nuevas Y También te cambia Algunas te cambian La pasiva En este caso Los escudos Parece que también Y podemos aprender Esta ¿Qué ocurre? Que para aprender Esta habilidad Nos lo está diciendo Aprendido el escudo de madera La tenemos que Aprender Por eso 0 de 300 Claro Este escudo Es muy inferior Al resto 20% De salud Este Un 25 Y este Pues Nos da 10 ataques Y un 20% De Defensa El precio es ese O sea Tenemos Tampoco tanto Tenemos menos defensa Pero Si queremos aprender Esta habilidad Lo tenemos que tener Así que de momento Me voy a quedar con esto Y luego ya se lo cambiaremos Let's go Fijaos Además también Esto no lo he comentado Pero lo podéis ver Fijaos El daño 356 De daño 398 Que tiene Ann 348 Que tiene Vincent A distancia Y 338 Que tiene Martin Una salvajada Estoy bastante Chetado A estas alturas Son niveles muy altos Ya Nivel 55 Es bastante bestia Y como podéis ver Tengo un montón de misiones Secundarias tengo 4 Y tenemos la principal Creo que me estoy Creo que estoy Dirección Si vamos a ir Con los mercaderes Vale Porque He ido muy poquito Y creo que no lo he enseñado En ningún vídeo De hecho estoy cerca A ver Es que en el mapa No te puedes mover Vale Solo puedes hacer así Y no te dice Ni donde estamos Ni nada Vale Entonces lo tienes que deducir Pero bueno Tenemos que ir por el otro lado Vamos por aquí Y si me equivoco Es por abajo Sí Es la de abajo Vale Cabe recordar también Que no hay viaje rápido Ojo aquí Vale Porque estos son más Más tochos No es como la primera vez Que pasamos por aquí Pero bueno Si hay que hacerlo Pues se hace Ya está Vale Pero aquí se puede pasar Sin que te vean Venga Venga Ya hemos llegado Creo que se me oye bien Gente Creo que sí Venga Ya hemos llegado Ahora miraremos A ver si me puedo vender algo No recuerdo Porque Hace un par de días Que no lo toco Misión Vale Vamos a hablar con él Vale Me dice lo mismo Vamos a ver La tienda Vale Tiene bastantes más cosas nuevas Ahora Vale Esto tengo uno Fijaos que ya nos venden escudos Que antes no vendían Y armaduras más tochas Pero sigue siendo Muy inferior a lo que tengo yo De hecho Yo lo que podría hacer Es intentar vender algo Como por ejemplo Esto Sí Me voy a vender Tengo un montón de pasta Esto tengo cinco Cinco tío Cinco Vamos a vender Tres Por lo menos Voy a vender tres Pistolas tengo cuatro Me voy a vender dos No quiero tantas pistolas Rifles me lo voy a guardar Esto tengo cuatro Esto es Está bastante bien Me voy a vender una Por si acaso Vale Ya está Es que Tampoco necesito tanto dinero Porque es que Tampoco compro Tantas cosas Sinceramente Venga No Esto es para gestionar El grupo De momento El chucho este No sé si es que Luego vendrá con nosotros Oye Pero Siempre puedo interactuar Pero Vale Esto es la misión Creo Vamos a hablar con él No sé si es que He used to work for the night watch Now leading my scouting parties The city center is east of the commoner district But don't walk in unprepared No mercenary before you was seen again after they went in Every moment my scouts Got everything? Hand it over then The concoction needs a hair from the person you're giving it to So while you were busy I did you a favor and snagged Vale Suero de la verdad What? Nos ha dado suero de la verdad A ver A para abajo What? Que es eso? Ah vale Si tengo una taga guapísima Vale A ver que es esto Unas gotitas de esta fórmula alquímica Bastan para obligar a cualquiera a decir la verdad Incluso el borde mismo de la muerte Todo mercader debería tener Temerle a este brebaje Pues no hay negocio más peligroso que traficar con secretos Por muy sinistros que sean Vale ¿Qué nos dice la misión? Vale La principal El centro de la ciudad Desmantela al sectario en el cementerio De la iglesia de San Nicolás En el distrito de la iglesia Para usar la poción Vale Es esto Esto de acte con un vaso de agua del pozo Junto al estanque de pesca de las barriadas Aquí no he estado todavía Y luego tenemos esta muy curiosa Encuentra pruebas sobre el asesino en los cadáveres De la calle del banquete del distrito de la iglesia Vale En el distrito de la iglesia Tenemos un par de misiones La de peste negra y esta Una canción pegadiza Y llévanle la chatarra a Víctor En la oficina de aduanos En el distrito de los astilleros Vale Let's go Vámonos Tenemos varias cosas por hacer Como podéis ver Este Creo que nunca le he comprado nada Porque tengo de todo, tío Sí, potis Tengo un montón Bueno, es que no le compro nada Nada, fuera Igual más adelante necesito el dinero Así que Let's go Venga, pues nos vamos a ir Al distrito de la iglesia No, a ver, a ver Teníamos una en el sector de la ciudad, ¿no? La principal, vale Sí Es que vamos a tener que pasar No sé si lo he comentado ya Pero no hay viaje rápido, ¿vale? Hay que volver otra vez andando a patita Así que hay que hacer el trayecto Sí, es por aquí Venga Pues creo que haremos la principal de paso Venga, cambiamos de distrito Centro de la ciudad Ah, por cierto Se me olvidaba Hice un boss, ¿vale? Me salió un pedazo de bicharraco tocho Que en una mano tenía una especie de gancho Y en la otra tenía como una Como un ancla con una cadena Que nos la lanzaba Y hacía daño en área, ¿vale? Me costó bastante, sinceramente Pero me lo pasé Me lo pasé Un combate muy guapo Hubiera estado bien Que os lo hubiera enseñado Pero bueno Lo hice fuera de cámara Vale Centro de la ciudad ¿Qué me dice la misión? Entonces de túnel cargada Centro de ser el ayuntamiento Vale, el ayuntamiento ¿Dónde está el ayuntamiento? Que no me acuerdo, tío Puede ser esto de la derecha Eso de enfrente No, debe ser eso, sí Será eso Me parece una iglesia Venga, let's go Aquí detrás Puede ser que esté el tío Aquí, sí Vamos que nos vamos, ¿no? Vale Nos habla de una enorme criatura Venga, a ver qué ha ocurrido aquí Lleva el trozo de túnica rasgada A Johan En el gremio de los mercaderes Vale Ahora tenemos que volver Atrás a la gremio de los mercaderes No vamos ahí No vamos ahí Porque venimos de allí Desmantela Al sectario En el cementerio De la iglesia de San Nicolás Este de la iglesia La otra era una canción Pegadiza, ¿no? Sí Encontrar pruebas Pues venga Vamos al distrito de la iglesia ¿Vale? Que es el siguiente A la derecha Que lo tenemos aquí mismo Dejadme guardar Por si acaso Let's go Ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga A ver Vamos a leer aquí Las barriadas Iglesia de San Nicolás Al norte Y calle del banquete Tío Ah, mira Las dos están al norte Vale, pues tenemos que ir Hacia aquí Vale, el norte está arriba Sí, evidentemente Vale, o sea que No puede estar Esto será San Nicolás Eh, a ver Un segundo Ahí, ahí Yo mire como masacráis Con dos cojones Vale Aquí tenemos un combatito One moment Ahí, ahí Esto será el cementerio De la iglesia, ¿no? Me imagino Vale Hostia Están estáticos Venga, va Let's go Vamos a por ellos Hostia Son todo tiradores Tío Wow Vale Vale, vale A ver Nuestro tirador Por cierto Que le va a tocar El primero, ¿eh? Vale El primero Hostia Me da que este es bastante tocho Vale Me voy a poner aquí Luego le va a tocar Luego le va a tocar No, de hecho Primero le toca a este Alán Entonces, nada Estoy bien aquí Le voy a meter a este Y con este Es que da igual Porque me van a meter A distancia Voy intentando ponerlos Que me puedan meter En cadena, ¿vale? Porque todos tienen daño De largo alcance Y meter en cadena, ¿vale? Especialmente Los que llevan armas de fuego Veo que este tiene una ballesta Vale Si los ponemos en En fila Nos meten en cadena De un disparo Nos meten a todos Hay que intentar Que eso no ocurra Si, esa está la misión Sí El camino El camino a mi ascensión Entre los intelectuales Será Paz Con su esencia Oh, como Me ha bendecido Este día Vale, gente Es que estoy Estoy al loro Porque hay un tormentazo De miedo Y ya se me ha ido La luz un momento Así que puede ser Que se vaya todo A tomar por culo Está cayendo una Hacía meses Que no veía llover De esta forma Menos mal Venga, vale Vamos, vamos Primero le toca A Anne He dicho Entonces Mira, voy a utilizar La habilidad esta Para que la veáis Vale Le meto Varios cutters Realiza una serie de golpes Contundentes Que hacían distintos puntos vitales Siempre que daño el objetivo Aplica acumulaciones De humores aleatorios Vale Le podemos meter Cualquier acumulación Venga, vamos a probarla Para que lo veáis Solo le ha metido una negra Vale Tengo un molotov Pero no Están puestos de una manera Bueno Aquí, a ver No, no No le doy Nada Venga, ya está Lo que voy a hacer Si me dejan Sí Debería dejarme Es ponerme aquí Van a llegar igualmente Pero bueno Tienen mucho alcance Las armas de fuego Mucho alcance Para mí también Por supuesto Creo que le voy a meter A este Porque este tío No, no, no Lo que vamos a hacer Sí Os voy a enseñar esto ¿Vale? Que además la tengo que aprender El tiro explosivo ¿Vale? Ahora es una pena Porque le hubiera dado a los dos Pero bueno Para que lo veáis ¿Vale? Venga Lanzar una granada Al objetivo Lo hemos leído antes Let's go Y ahora Le voy a hacer la especie de grana Luego dispara Hace bastante pupita Y como podéis ver Le mete una acumulación amarilla Y otra negra Lo cual está muy bien Tenemos un Capaz de matarlo Ah, no llego Llego, no llego, no llego A ver Me voy a poner No, es que en fila No lo puedo poner No, no, no No, no, no Le quería tirar el cuchillo Pero es que no llego Va, da igual Da igual Da igual Venga, pasamos No, no, no Pero aquí no te quedes No, no, no Me voy a poner aquí Vale Toca tres turnos a ellos Vale Me mete dos disparos Esa habilidad también la tengo yo De disparar dos veces Además tengo dos ataques diferentes Me ha metido una acumulación blanca Para que veáis Este va a hacer pupa Ah, pues no Me ha metido quemadura Eso sí Vale También tengo más despensa Las cosas como sean Vale Venga Ojo que tengo dos acumulaciones Me pueden meter Y bastante Veamos 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 Que tengo yo aquí Vale Tengo una habilidad Que me da un buffo Bueno, da a todos De hecho Canta una canción del mar Que levanta el ánimo propio Y el de los aliados cercanos Otorga el efecto de estado de inspiración Que aumenta la fuerza Puntería y destreza Está muy bien Pero en este caso Solo me lo voy a dar A mí Y a este No llego a todos Lo cual es un poco absurdo Y esto Atiza el objetivo Con su escudo Para atordirlo Y lograr un impacto considerable Aplicamos negro Y confusión Que reduce la destreza Escala a fuerza Vale, fantástico Sí, lo voy a probar Además la tengo que aprender Me voy a poner de espaldas Y la vamos a probar, gente Eh, eh, eh Sí Venga Que atacas que Uy Y ha hecho pupita Eh Sí, 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 sí Venga Vale, me ha dado Me debe haber hecho daño Porque sí, claro Tenía Tenía dos acumulaciones Eh Vale, toca el Martin Que es el que lleva la espada acá Que Como podéis ver También tengo el ataque Este múltiple Vale De hecho Con este tengo ataques Muy, muy buenos Este es a distancia Este es ataque en área Si están en fila Mira, lo vamos a probar Vale, me voy a poner aquí Vale, le voy a dar a los dos Con este Y metemos una acumulación roja además, eh Let's go Ahí está Voy a matar a los dos ¿Qué crees? ¿Qué crees? Venga A este le metemos ya una acumulación también Rojo Espera que se lo carga ¡Oh, oh, oh! ¡Vete, tío! ¡Lul! ¡Tía puta! Bueno, Martín, ¿no? Martín ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? Eh Vale Madre mía No me ha tenido coquilla Eh, eh Un momento Vale Este es el Sí, sí, sí Venga, vamos a ponernos aquí Venga Y esto es un ataque doble Disparamos dos veces ¿Vale? Demuestra su buena puntería Disparando dos proyectiles Hacemos dos acumulaciones Una negra y una blanca Y luego tengo esta Que dispara dos también Y es blanca y roja Es decir Tengo Dos habilidades de doble disparo Que además dan combinaciones diferentes Lo cual está muy bien Por eso lo tengo puesto Con estas habilidades a este Porque es que está muy, pero que muy bien Venga, le vamos a meter Este tiene amarillo Vale Me sirve cualquiera de las dos Le voy a meter este Eh, no Al Martin, pobrecillo, no Vale, no, no tiene Pues venga, vamos a darle A este Una Y Dos Una acumulación roja Y otra blanca Recordad que no son compatibles ¿Vale? El rojo y el blanco No son compatibles Eh Ya está, sí Me toca esta Que tiene pistola Lo cual Creo que Sí Hostia ¿Esto qué coño era? Cantan una canción Maldita Que invoca un aluvión De cañonazos Fantasmales Tío Hostia puta Además es de área Ojo, eh A ver, vamos a probarla Venga Hostia, hostia, hostia La ha metido Las acumulaciones Uy, chaval, madre mía Vale, pues Eh Doy por hecho Que si hubiera habido Más enemigos Se lo hubiera hecho a todos Hostia Venga, le toca a este Ah, la va a reventar Vamos Te va a meter una galleta Que no No hay suficientes Planetas Para que dé la vuelta Eh, sí, sí Hostia 139 de daño La ha hecho, tío Lol Vale, vale, vale Venga Vamos a meterle Esto Que es Ataca con Un puño reforzado Inflige traumatismo interno Inflige más daño Cuanto mayor Es la resistencia Pues venga, va Va a ti Hala Ya le vamos a meter Rojo Y va a tener Una doble acumulación Ahí está Eh, me voy a quedar aquí Va Estás muertísimo Altísimo Venga Vamos a Seguir aprendiendo La habilidad Vamos a intentar No darla al nuestro Ahí Vale Me ha hecho mucho daño Venga, let's go Y te voy a meter Y esto hace mucho daño 120, tío Está muertísimo Vale, está muerto ya Venga, le damos esto Vale Haces que el sectario Que se encuentra A las puertas de la muerte Se trague el líquido Balbucea la respuesta final A tu pregunta Vale Informa Lander De lo que encuentras En el gremio de los mercaderes Informa Lander De lo que encuentras En el gremio de los mercaderes Vale, hay que volver A los mercaderes Vale, tenemos dos misiones En los mercaderes Hay que volver Pero vamos a seguir haciendo Las misiones De hecho, esta es una canción pegadiza Encuentra el puro basura El asesino En los cadáveres De la calle del banquete La calle del banquete Vale, hay que buscar La calle del banquete Que nos decía también Que estaba por el norte Así que No sé cuál va a ser La calle del banquete Eh, eh, eh Un momento, un momento Un momento No me han dejado nada, tío ¿En serio? Ah, qué divertido, ¿no? Vale, esto se lo voy a quitar, eh Ahí, que ocupa Mucha pantalla Vale, eh Cabeza Ah Cabeza deja What the fuck Momento, momento, momento Que me han dado, tío Hostia, yo te he confiado Que siempre le doy a la A Y no me da Me han dado un logro de 100 Yo tengo los logros desactivados ¿Vale? Pero cuando Como estoy en Twitch Tengo el ordenador delante Me saltan en el ordenador Oye, he pillado esto Que siempre le doy a la A A los pozos Y nunca ocurre nada Y vete por donde Me han dado esto Cabeza de Jaleujín O Jaleuij Jaleuiji La cabeza cortada De Lord Jaleuiji Que con su mágica canción Sedujo y dio muerte A muchas mujeres Hostia Al matar a un enemigo Todos los enemigos De capa de batalla Reciben una acumulación De humor aleatoria Hostia Espérate Uy, perdón Claro, claro Esto es un Sí Esto Va Me trago el todo Vamos Vale, tengo que utilizar Más la habilidad del escudo Si no, no la voy a aprender Véganos Hostia Me he quedado todo Oye, me han dado un logro de 100 Ya sabéis que a mí Me la pelan los logros Pero hostia Pero me ha chocado bastante Insisto Yo los tengo desactivados A mí me molesta Que salga el puto letrerito A ver, me molesta Que me tapa A veces estoy leyendo Y me salta un puto logro Y no puedo leer ¿Vale? Entonces desactive las notificaciones Pero me saltan en Windows Y como tengo Twitch puesto En el ordenador Pues Me ha saltado el El mensajito Centro de la pared ¿Qué ha dicho? La calle del banquete O este Vale Calle del banquete Será por aquí Vamos a guardar Vale Aquí hay otro combate Vale Estos si se mueven Me va bien aquí Venga Aquí Hay un perro Vale Está este Vale Aquí Vamos a pillar a dos Entonces Primero vamos a atacar con este Y luego con este Sí, siempre lo mismo Será que tienen más iniciativa Que los demás ¿No? Este lo vamos a poner aquí Este lo vamos a poner aquí O no Lo voy a poner aquí Lo voy a poner No, 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 no Lo voy a poner aquí Sí Sí Sí, porque este tiene trabuco Este no Solo está este Venga Venga, let's go Eh A ver Ahora sí Al igual me va bien esto ¿No? Ah, no puedo Venga, va Ahí Más inspiración Mira Estoy a nivel Y mira Le puedo meter hasta esto Una acumulación negra Eh Pero si eso me acerco Ahí No No He equivocado Bueno, da igual Da igual No pasa nada No pasa nada Hay que matarlo a todos Así que Pega Una acumulación Eh Molotov ¿Cómo lo llevamos? No Ah, se ponen espesamente A los cabrones Para que no Pega Let's go Con este le voy a dar al perro Así que lo que voy a hacer es Eh Sí ¿Por qué no? No, no No, no No, no No, no Le voy a meter doble disparo Le voy a meter este Uno Y otro blanco Ahí está Ya tiene una acumulación Esto callos Los cuatro además, eh Ojo, eh Vale Hostia puta El Martin Le han metido Uf Dos acumulaciones Ojo No me puedo atacar Pero hostia Como me ha dejado Ah, este también De una acumulación Ah, vale A ver Eh Ponte aquí Y le vas a meter un rojo O el escudo Debería Debería meter el escudo, eh Sí Para aprender la habilidad Venga Así me puedo cambiar el escudo Le metemos una acumulación Dos acumulaciones negras Una, una, una Perdón Una y ahora Dos rojas Y Estará debilitado Mierda Ahí Venga Let's go Y ahora Ahora sí que Ah, no puedo moverme ¿No? Aquí A ver Ah, no, no Con este no tengo molotov No, con este no Nada, nada Eh A ver Le damos Igual debería ir a por el perro Sí Le voy a meter Le voy a meter directamente Lo voy a matar Y a este le voy a tirar Una vaga Ahí está Venga Let's go Vale Toca esta Ah A ti te voy a meter Mira Lo vamos a poner detrás Y vamos a hacer el ataque este Múltiple A ver que le hace Esto es random Ya lo habéis leído antes Eh Le podemos meter cualquier acumulación Mira, una blanca Esto nada Y esto nada Hostia Pues nada Vale Venga A ver Te puedes mover Sí Me voy a poner aquí Le voy a meter fuego Creo O no Espera 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 Sí 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 Pescado A los dos Tampoco es el daño que le hago Pero bueno Eh Fuera de rango Tío No puedo mover Ah, sí Sí Ponte aquí Y le voy a tirar A este Vamos a hacer la acumulación No, una no Dos Sí Rojo y naranja Sí Buenísima Ay, ay Hostia 80 críticos Me ha metido Joder Hijo de puta Ajá Como me ha dejado el hijo puta Venga va Vamos a matar a este Le voy a meter Como bueno No sé A ver A meterle con el escudo Ahí está Y ahora le voy a meter Un rojo Ahí Venga Buah Pobrecillo Muerto no Lo que viene después de muerto Venga Let's go Con este Me voy a cargar a este Va O no No Le voy a meter 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 Esto Chungui chungui Venga Oye Una cosa Los dos disparos Tienen que ser Al mismo Enemigo Tío A este Paso casa Y ahora ¿Qué? Ahora puedo disparar Otro ¿No? Hostia Sí Tío Uh Qué buena Está tocado Buena Buena No tiene que ser Al mismo objetivo Venga Hostia Con este No me he dado cuenta Tengo dos Habilidades por aprender Vamos a cantar Va Me he dado ya A mí mismo Qué crack Venga va Venga Dime he dado cuenta He visto que la tenía que aprender No pasa nada Me la van a matar Pero no pasa nada Me la mata Tío Sí No hace mucho daño El trabuquete este Pero el mío Sí hace daño 189 Tío La ha quitado Ya puta Venga va Ya está Están muertos Venga Con la pistolita Eh Hola Ahí está Hostia 122 LOL Oye Hago muchísimo daño Ahora Eh Vale Pues Se supone que la calle Es esta Deberíamos buscar Cadáveres Vale Mando un catalejo Sí Los veo 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 Los tengo delante Vale Ojo Porque al igual Tenemos alguna sorpresa Aquí No lo sé No tengo ni idea Vamos a quitar esto Ahí Pulsera de oro Seda fina Botón de marfil Corset Perla Vale Creo que se actualiza la misión Ahí está Llévala las pruebas A Lord A la plaza Del ahorcado En el distrito De los Ah Hostia Llévala a chatarra Hostia Igual debería ir A los astilleros A llevarla a chatarra Esta misión hace tiempo Que la tengo A ver Dónde estoy Hostia Está lejos Tío Bueno En fin Venga va No estamos muy lejos De la salida Let's go Ojo Porque no sé Si he pasado por aquí Vamos a mirar Que no hay algún cofre O algo No me suena Pero Vale Hemos tocado antes Si Si he estado Porque Veis Lo que os decía Que pueden estar arriba Los cofres Te puedes subir Vale Si he estado Hay un cofre ahí abierto Venga va Let's go Creo que prácticamente Todos los mapas Al menos los que tengo Ahora desbloqueados Los he hecho de pe a pa Los he hecho de arriba a abajo Recordad que cuando cambiamos De distrito Hay respawn Vuelven a salir los combates Y son un pelín más difíciles Que la primera vez Que los encontramos Va subiendo dificultad A medida que vamos Entrando y saliendo De los distritos Ojito con esto Que en dificultades altas Se nota un huevo Pero yo estoy jugando fácil Ya sabéis que yo Yo no voy de héroe Ni de champion Las cosas como sean Lo estoy jugando fácil Porque yo encuentro Que es un juego Bastante complicado Y nada Lo de siempre Me alegro para la gente Que sea un pro La gente que juega en difícil Enhorabuena Me parece fantástico Tengo envidia sana Pero yo No estoy ya Para tanta tontería Venga va Sí Totieso Vamos a guardar Por si acaso Que no han hablado De un bicho grande Vamos a que nos caiga Por aquí algo Es de grija Vamos que nos vamos Venga hemos llegado Plebillos Hostia Que un poco más Me he pillado combate Tío Vale Este lo he hecho Por ahí a veces Es posible que sea chungo Venga Tenemos que ir Espera Espera ¿Dónde estamos? Vale Para arriba Sí Para arriba Y todo eso Venga No lo puedo evitar Este Parece ser que no A ver Te voy a pasar por aquí Por huevos No No lo voy a poder evitar Venga Ajá Ajá Hostia Son siete Son siete Y le toca a este primero Tío Vale A ver One moment One moment ¿Dónde tengo a mi? Me estoy liando Tanta peña aquí Aquí Tú te vas a poner aquí Que vas a ser el primero Tú te vas a poner aquí Que vas a ser el segundo Vale Hay que intentar No ponerlos En fila Aunque bueno No hay Es lanza No No hay Está este Con la pistola Hostia Por cierto Este tío Vale Nada Nada No he dicho nada Uff He pillado Tres He pillado tres tíos Aquí mismo Venga Let's go Hacen daño Sí Sí Hacen daño Sí Ya os he dicho Que Cada vez que entras Es más difícil El combate Es más difícil Venga Vamos a intentar Meter Ya le he aprendido La habilidad Creo Sí Le he aprendido Vale En área ¿Qué puedo hacer aquí? Nada Pues le voy a meter Sí A meter este Venga A ver Le vamos a tirar No A este 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 No Este Este Para ti Venga Ya está Venga Le toca A este Me tengo Molotov Con este Ojo Venga Esto Para vosotros Y Y No sé Si utilizar Es que aquí Me vendría bien A ver Levanta el ánimo Fuerza Puntería Y destreza Y este Ah vale Este Que Callonazo Vale Vale Hostia Este también Me hubiera venido bien Pero claro No Voy a meter este Pero aquí le doy Solo a dos Venga va Así lo aprendo Venga Y me voy a poner Voy a poner aquí Así no se me pueden poner Ni por la espalda Ni por el Ni por el flanco Ala Si me quieren atacar Tiene que ser de frente Me van a poner el tirador Si Oh Son mucha peña Son muy tochos Estos tíos Me lo van a corjir Al Martin Si Ya me han metido Dos acumulaciones Y este Me va a barrear Por el flanco Uh Vale Este Este puede disparar Lleva un sable Vale Ha hecho lo mismo Que nosotros Vale Y se ha curado Bueno se ha metido Vigor Se ha bufado El hijo de puta Vale me toca a mi 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 Entonces Puedo meterle lo del escudo Y así aprendemos Pero no se si estoy yo Para estas tonterías Venga Venga Párate Ya le voy a meter el rojo Ah Espera 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 Este es el que me da Ah no Fuerza Vale Nada No he dicho nada No Que estaba convencido Que tenía una habilidad Que me daba defensa Debe haber sido Alguna Alguna Que hemos aprendido Con alguien Y no me acuerdo Venga Ojo eh Ojo Ojo Que esto lo tengo chungo Lo que si tengo es Potis más tochas Potis más tochas Debería meterle a esta Ah no puedo Ponte aquí Ya ves que tenemos aquí Coste dos Coste dos Coste dos Coste Ostia Todas me cuestan dos Esta tres Pero esta hace mucha pupita Voy a meter esta Una acumulación Bien 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 Vale Y tenemos esto Que es muy bonito O sea Voy a meter a este Para ti Y Creo que me voy a Curar Me voy a curar Porque tengo dos acumulaciones Me van a hacer mucho daño A esta gente Empezando por este Vale Bien 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 Veamos 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 Muy lejos No sé A ver Ponte aquí Y ahora Haces un guaca guaca Aquí Venga Venga Hostia puta Tío Dios bendito Le va a tocar a ellos Seis turnos seguidos Tío Debería Debería quitarme de aquí Debería quitarme de aquí ¿Eh? Me van a crujir Venga Le voy a meter esto Y Alguno que no tenga acumulación Eh No llego tío Ya está tampoco ¿No? Está arriba No Y a este Sí A este Ahí está Venga Ya tiene una acumulación Eh No sé curarme ¿Me curo? Sí Me voy a curar Tío Es que les toca a ellos Seis Seis turnos Buah Que hostia mame Tío Nene Jojojo Ojo que me lo pueden matar Al Vincent Uh Metí muchísimo Tío Este porque tiene la armadura Que lleva Pero los otros Bo 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 Vale Uff Nene A ver A qué le toca Vale Me toca a mí Eh Uff 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 A ver Este debería morir No Pues no lo mato Hostia No lo mato Pues te voy a meter Otra acumulación Porque este es un hijo de puta Tiene Ahí está Uff Nene Tiene cuatro acumulaciones Este Pero es que es muy tocho Muy 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 tocho No No me voy a curar No me voy a coña Venga A ver A ver si lo mata A ver si lo mata este Debería Uff No lo mato A ver Voy a hacer esto Vamos Vamos No No lo voy a matar Vale Vale Pues mira Haciendo esto Cárate ahí Eh Vamos a hacerle esto Vamos a hacerle esto Me toca a mí Me toca a mí Y luego tres turnos Seguidos Este es el de las Tengo que quitarlo de aquí Ponte aquí Y no tengo curación con este además Así que Ojo Ojo Mira no sé si lo voy a matar Pero le voy a meter quemaduras Creo que lo mato Creo Cataclaska Que te parece Menos mal que llevo la armadura Hostia no veas este Con las acumulaciones que lleva ¿Dónde vas? Ah me toca ¿no? Venga ¿What? Me vuelve a tocar a este Pota ahí Pota ahí Pota ahí 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 Venga A lo guaca guaca Quien sea Por ejemplo A este Que este no tiene nada Así que le vamos a meter Quemadura Venga Una acumulación amarilla Venga Let's go Oye Si me pongo aquí ¿Qué pasa? Que se lee más alto Que los demás ¿No? Que chiste más bueno Te has sacado Venga A ver va Voy a hacer esto No 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 Voy a ir a saco va De hecho voy a hacer esto Es que no No Es que le doy a todos No 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 puedo No puedo hacer esto No Esto Oye Lo mato a este Oye Vale Nada Me curo Venga Dos turnos Ojo Ojo El Martin Ojo Me lo matan Esto para ti Y esto también Dos acumulaciones para el canto No me voy a curar Y me voy a quedar encarado para aquí Vale Con este tampoco tengo curación Evidentemente Entonces A ti te voy a meter Y con este me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Y Si Venga Vale Quedan dos Durillos Los cabrones Vale Ponte aquí Vamos a hacer un guaca guaca Venga Olé 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 Me voy a quedar aquí No, no, no Espera, espera, espera Me voy a apartar Me voy a quedar aquí Sí, porque le va a tocar al Al del fusil Y me va a molestar Eh Sí Venga Va a tocar Alá Te has loco loca Vale Queda este Que además tiene dos acumulaciones Eh Pero Claro A ver ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves esto? Un poco chunguí, ¿no? A ti Para ti Y para ti Madre mía Eh No sé quién es este tío Pero es mucho más tocho Porque debería estar ya muertísimo Vamos Debería Con las acumulaciones que tiene Vamos, no me jodas Mira a dónde vas Uy, 239 La he quitado Venga, potis Vermellona tu bolsa Más dinero Perla negra Granada Molotov Dos molotov Vale Vamos a repasar Venga, más potis Venga Pero potis pequeñitas Ya no utilizo Ahora las que tengo Son más grandes Dan un 50% más Eh Lo que quiero ver Es que tengan de todo Sí Sí Creo que le voy a quitar esto Tío Le voy a poner molotov Sí, porque molotov Tengo un montón ¿Esto qué pollas es, tío? Una granada cargada De metales Afilados Implica daño de zona Sangrado Hostia Oh, oh, oh Y aplica rojo Ole Tengo tres Solo Ah, me voy a guardar Nada, nada Ponte el molotov Eh He aprendido Sí, le he aprendido Por lo tanto Le voy a cambiar el escudo A ver si le pongo este Vale, nada Le voy a poner Este Más, más Más, más Venga, más Venga, let's go Hostia Y esta Parashu A ver, a ver, a ver ¿Qué es el Parashu, tío? ¿Y esto? Ah, vale El Parashu es esto Ajá La tengo puesta Con Este A ver ¿Y a este le puedo cambiar El arma? Sí Le puedo cambiar Claro Este está aprendiendo Habilidades, tío ¿Cuánto tiene? Uf Qué buenísima, tío Claro Claro, si te pongo esto ¿Qué pasa? Una de las habilidades Se va a tomar por culo Guay, además Estoy a punto No Vamos a terminar De aprenderla, ¿vale? Vamos a ponerle esto Venga, vamos a ver Qué ocurre Esto qué es Aumenta la resistencia A ver Oye, esto, tío Uy, es buena, ¿eh? No me da nada No sé si me ha puesto Una pasiva Sí Me ha dado una pasiva Me voy a poner esto, tío Me da otra Tengo tres pasivas Recibe un punto de acción Al blandir Una Ah La se va a prender Una hacha Recibe más Solo en el movimiento Al blandir una espada recta Impide que sufras Un golpe crítico LOL Protección perfecta Reduce los daños Del frente Un 20% Hostia puta Las pasivas son buenísimas Chaval Venga, de momento Me la voy a quedar Y voy a prender Esta que no la he aprendido ¿Vale? Y luego Cuando han Haya aprendido Estas dos habilidades Esta hacha La parashu Esta me la voy a poner yo ¿Vale? Pero de mientras Pues iremos aprendiendo esto Venga, let's go Sí, sí, sí Fantástico 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 Bueno, ya veis Que sube un poco de dificultad Porque yo ya había estado aquí ¿Vale? Venga, ¿qué tenemos que hacer aquí? Venga Llévate Llévale las pruebas De la plaza De la horcado En el estrito de los plebeyes La plaza de la horcado Vale, venga A ver si encontramos una señal Por aquí ¿No? Igual Ah, sí, mírala Está aquí No lo marca el dibujo Plaza de la horcado Está aquí el tío Venga, let's go No, my lady Returneth back to me Así Plane to see Place them gently In my hand For more suspense Fine silks A corset And band of gold Button and pearl necklace Nos da Nos da un band doble Dice Hostia Mata a mujeres mercenarias Enloquecidas En el distrito del cementerio El distrito de la iglesia O en el centro de la ciudad Vale Hostia O donde hemos estado El cementerio del distrito de la iglesia Que hemos hecho el primer combate O en el centro de la Bueno, que esté más cerca En el centro de la ciudad Sí 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 A ver, ¿dónde estamos, tío? Tengo que ir para abajo Sí Por aquí Sí Estamos cerca del centro de la ciudad Así que Let's go Voy a guardar Mata a mujeres mercenarias enloquecidas En el distrito de la iglesia O en el centro de la ciudad 0 de 8 Vale O sea Aquí tengo que ir haciendo combates ¿No? Para... Buf Sí Supongo que sí Bueno Haremos otro combate Lo voy a dejar, gente Vale Os quería enseñar Pues cómo iba avanzando en el juego ¿Ven escurriendo? ¿Ven escurriendo The remnants of Grant Have you? The finest warehouse You'll find these days Finding crates to loot Left, right and centre Whatever you require The Grant Galleon Company provides Such was our motto as merchants What we require Our saviors Liberating us From this hellish place How quaint Perhaps our old crates Are helping you do just that Whenever you open one Think of us Remember That we were once What made this city Mmm, qué técnico Tiene un cierto aire A las conversaciones Que hacemos en los souls Cierto aire Vale Pues nada A buscar combates Por aquí Yo qué sé Las mujeres locas Estas Ahí, ahí Eh, hola ¿Dónde estáis? De cada vez ¿Qué pasa? No hay nadie Acá hay perros Tío Pero no me interesa Esto Ah, no Aquí no No, no, no Vale A ver Eh, no Es que me estoy liando Ahí Lo quiero hacer Más pequeño Ahí Eh, hola Aquí Mujeres locas Aquí hay una mujer Pero no sé si está loca A probarlo va Delirante Será esto, ¿no? No sé Ah, lo veremos Cuando termine el combate Venga, vamos a hacer este Luego igual nos vamos Al Phantom Doctrine ¿Vale, gente? Ya sabéis que le estoy ayudando Estoy súper enganchado Y es guapísimo el juego Guapísimo Venga Le va a tocar a esta Así que Me voy a poner Este tiene un trabuco Nos va a meter en Me voy a poner así Let's go Venga Me voy a meter a este Primero Voy a meter quemadura Para ti Y te voy a tirar No, no te voy a tirar Nada Eh Espera, espera Espérate ¿Llegaré ahí? Sí, ¿no? ¿O no? No llego, tío Ah, pues nada Venga, va Eh A ver Punta aquí Ah Joder Venga, va Venga Esto Esto para ti Y Mierda No, no puedo No puedo Vale Tres turnos de ellos Venga, va Hostia Que galleta me ha metido ¿Lel? Hostia Pero ¿Cuánto me ha quitado? Con la puta ballesta Nene Su puta vida A ver El ant Debería mirarle la armadura Porque es que le hace mucho daño, tío A ver Te voy a meter Esto Y ahora te voy a meter esto Acumulación guapísima Y ahora A ver A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Que igual os gusta Y de paso Protejo un poco a Alan Porque macho Vale A ver Veamos Traumatismo Grave Tenía una Que creo que Hacía sangrado, tío Lo he soñado Esta Sí, esta Sangrado Y esto para ti No llego Y desde aquí Creo que sí No, tampoco Me cago en la puta No, no Nada Nada, nada Vale Les toca a uno de ellos De hecho le toca a este El que tengo delante Venga, va Vale Bien Entonces A este Lo que le voy a meter Es un Una acumulación Y este lo voy a matar Bueno, este igual muere solo ¿No? No, espera Espera ¿A quién le va a tocar? Hostia Le toca a este Pero no llego Vale Ahora, prefiero matarlo Sí, prefiero matarlo Prefiero matarlo Eh A ver A ver A ver ¿Eh? ¿Cuánta ahí? Vale Le voy a meter Esto Que es Más acumulación roja Le voy a meter Esto Más acumulación negra Buah, está muertísimo Debería, vaya Toca a este Ojo porque Acá a este no Es la armadura Tengo que mirar La armadura de LAN A ver si tengo Alguna mejor Porque es que Le hace mucho daño Le quitamos mucho Sí, sí La tengo súper chunga Tío A ver Debería matarlo Tío Tiene 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 Tres acumulaciones No me jodas Vamos, hombre Más concentración Y más vigor Nene Y espérate Que a este También le voy a rear O si no A este Mira Que no tiene acumulaciones Le vamos a meter La doble roja Ahí A ti Y Con este Te voy a hacer Un waka waka Muy bonito Te va a gustar Bastante Sí Doble acumulación Ah, ya está Quedan dos tíos No me voy a matar mucho Venga Let's go Buf Pordillo Cuatro acumulaciones Tiene, ¿sabes? El condenado Eso hace daño Si el hijo puta Este, sí Me cago en su puta vida Ala Esto le va a gustar Vale A ti Vale, vale, vale Ya está Ya está Vale, ya le he aprendido Me quedaba esta Sí, ya está Está prendida ya Pa' ti Y pa' ti Vale, a ver Cero de ocho, tío Su puta vida Pues no Pues esto no es, ¿eh? Vale Pues tendré que ir buscando Buah Da un montón de cosas, ¿eh? Perdón Bueno Soy un tía chillando Pero yo que sé ¿Cuáles son? Tengo una puta idea Nada Ya Ya lo buscaré Y En todo caso Lo que voy a mirar es Ann Pues no es tan mala La armadura que tiene Impide que la de la nena Baje de 10 Recibe más 10% de agilidad Realizar un golpe crítico Vale Pero está mejor A ver O bueno No sé No Creo que no Esta es la de La que te dan Con el Con el bucanero Ah Hostia, es que la que tengo Es muy buena, tío De hecho Si es que es mejor que esta Ah, esta tiene Claro Esta tiene Tengo a alguien puesta Con el arma Este Esta lo tengo puesta Esta es mejor, claro Y esto No, ¿a dónde vas? No, tío Pues es mejor la que tengo ¿Eh? Joder Vale ¿Por qué tenía esta desactivada? Vale Vale Por la espada de caballero Vale Vale La han todavía No ha aprendido Estoy a punto Por eso Vale Luego le cambiaré El hacha Y se la pondré Me la pondré a mí Y ya está Venga Voy a guardar, gente Porque a saber Dónde están Estos combates Ya sé que tengo Más misiones Pero bueno En fin Tengo mucho Por hacer todavía Creo que lo que vamos a hacer Es una pequeña pausita Nos voy a quitar el directo Y nos vamos al Phantom Doctrine Le damos un ratejo Nada Poca cosa, ¿vale? Para no alargar mucho el vídeo Hemos jugado una hora Así que nos vemos en Nada En pocos segunditos Gente Hacemos una pequeña pausa Y volvemos Se va a ir la imagen Pero ya volveremos Con el Phantom Doctrine ¿De acuerdo, gente? Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 venga pues aquí estamos con este fandom donde estoy súper enganchado me está gustando muchísimo muchísimo muchísimo, es un auténtico juegardo, he hecho un montón de cosas, por cierto he perdido a uno de los agentes, me la han matado me la han matado, sí, sí, me la han matado vale, he tenido que cambiar de guarida y esta fijaos, la tengo en peligro bastante alto, así que ya mismo la voy a tener que volver a cambiar y va a ser un problemón bastante grande porque fijaos que de dinero ando bastante cojo, ¿por qué? porque he ido mejorando la guarida y tengo de hecho tengo una pestaña nueva que es esta genería corporal, que esto es lo que hace es cuando aprendemos esto nos suben todas las estadísticas nuestros atributos, nos sube todo vale, la velocidad, etc, etc, etc la cierta de disparo, creo que no puedo aprender bueno, puedo aprenderlo con serrín pero como la tengo ocupada falsificando dinero de momento no no la he hecho ¿y este por qué no me deja? ah, vale, entrenando disponible vale, no hay compuestos no sé por qué claro, los tengo que tener en la guarida si no, nada entonces este no lo tengo en la guarida este tampoco que este soy yo así que nada, poco a poco mejor, porque así me iré haciendo con dinero no tengo nada que investigar puedo comprar más agentes contratar más pero recordemos que si contrato me sube el peligro y no es plan puedo fabricarme fabricarme más cosas de momento no insisto no quiero gastar más dinero estaba haciendo falsificando vale, a ver como los tengo los tengo bien vale, aquí como podéis ver tengo a unos cuantos agentes que pueden subir de les puedo poner habilidades nuevas este no puedo porque estoy aprendiendo esta así que de momento no puedo solo puedes poner una esta sí la índigo a ver entrenamiento a qué puedo entrenarla la tiras de contacto la puedo entrenar a ver otros personajes no la puedo hacer a destreza otras armas por cierto tengo un sniper uno no un par creo que tengo o a pistolas voy a ponerle sí, por qué no a pistolas venga y ahora cualidades cualidades esta no la había visto todavía gente no la había enseñado puedo elegir de estas cuatro la que quiera vale el campo de guarnición sigue siendo circular en radio esto no me acaba de lanzar ganadas no termina el turno hostia aumenta el rango de movimiento no está mal protege contra la pérdida de la umbral del daño provocada por las sustancias corrosivas no, le voy a poner esta aumenta el rango de movimiento vale, y esta tiene esta que la acabamos de poner resuelve los archivos secretos más rápido lo cual está muy bien esta nos vendría bien para para los análisis bonificación de experiencia por trabajos de búsqueda de agentes esta está muy bien y aumenta la regeneración de percepción esta es buenísima esta es de las mejores que hay de hecho vale y no sé si le puedo poner algo no vale eh otra cosa puedo comerciar vale puedo comprar armas pero me he dado cuenta de que solo puedo comprar lo que he ido descubriendo no puedo comprar cosas nuevas lo cual me parece no sé si más adelante podré pero bueno está bien también puedo vender esto por ejemplo me lo podría vender estos rifles perdón estos revólveres que no los utilizo mucho o este mejor dicho tengo 7 de hecho no que he hecho tío no ya tengo esta la M16 que es nuevo vale aquí no puedo comerciar por lo que veo eh ¿dónde tengo que estar tío? eh hostia juraría que era aquí pero bueno inventario comercio a ver a ver a ver a ver a ver si es así creo a ver vender la X tío tengo 7 venga me vendo una 2 3 y 4 venga así he recuperado un poco de dinero ya está mira aquí está el sniper SV63 vale lo que no tengo a nadie especializado pero está bien está bien está bien vale este solo tiene destreza con un arma de hecho el sniper se lo podía poner a él pero va da igual venga el cáustico es de este nuevo vamos a elegir una habilidad mira voy a poner destreza con revólveres venga hostia a ver si hay una especialidad para los sniper espectro a ver este no de momento no lo voy a entrenar a esto si luego tiene una cualidad bonificación de movimiento cargar con personaje inconsciente esta está muy bien esta tengo un par de agentes que ya la tienen vale voy más rápido cuando tengo un cuerpo cargado cuando llevamos a costa su cuerpo vaya mejor los beneficios de la cobertura completa esta está muy bien mejor los beneficios de la cobertura media esta también y aumenta el rango creo que le voy a poner esta mejor los beneficios de la cobertura media siempre es bueno vale y creo que tenía otro no si vaya mira español esta española tío a ver que me llevas aquí donde vas con esta mierda esta cual es esta 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 bastante bien voy a poner esta mejor tío y una cualidad venga mejor el umbral de daño bonificación de experiencia de las misiones esta está muy bien aumenta la percepción máxima aumenta la recuperación de peso nada esta no hostia aumenta la percepción máxima esta si la percepción siempre es bueno tenerlo es buenísimo recordad que la percepción la necesitamos para todo para esquivar para todo para todo absolutamente para todo cuando disparamos gastamos percepción let's go let's go let's go let's go vamos a guardar no 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 vámonos al mapa no me acuerdo ya que estaba haciendo vale fijaos en la guarida la tengo aquí antes la tenía aquí vale pues he tenido que irme y ponerla aquí porque la barra de peligro la tenía al máximo y te tienes que ir esto que pasa aquí vale pues venga te vamos a enviar a ti y a ti let's go eh si aquí vamos a enviar a alguien eh a Ronin venga quiero tenerlo quiero tenerlos más o menos eh esparcidos que no tenga que hacer grandes desplazamientos porque si no luego estas misiones eh fijaos esta necesitamos un montón de horas si hacemos esto ya no tenemos que hacer el asalto el asalto significa que tenemos que hacer el combate nosotros vale hay que combatir si o si no se puede simular pero si llegamos aquí o aquí que esto necesitas un montón de tiempo necesitas muchas horas de hecho necesitas dos días eh nos ahorramos de hacer el combate vale la misión al menos hasta donde yo he visto siempre sale como como victoria las he hecho todas bien pero claro para hacerlas tengo que tener agentes cerca si no no podemos porque no llegamos a tiempo mientras cogemos al avión nos desplazamos y tal no llegamos a tiempo lo cual está muy bien tengo uno aquí aquí está la central aquí me gustaría tener alguno tengo de aquí de hecho voy a traer este aquí la maleante venga vente aquí venga vamos a darle se ha dado talento vale esto es un talento de la mira la valle la española a ver valle aquí vale que lo he aprendido no sí que lo he aprendido vale let's go let's go let's go vale entrenando entrenando ven vamos sigamos vale aquí cuánto queda 11 horas destreza vale este destreza con las armas es mi personaje venga let's go vale a ver la hemos completado asalto hay que hacer el asalto y este me interesa mucho porque la célula beholder esta es una porculera me está subiendo la la barra de peligro constantemente con estos cabrones desde que han aparecido estos cabrones no para de subirme así que a ver iros para la guarida y voy a poner si voy a poner asalto venga va a ver cuánto hostia hostia puta 5 tío y esta serrín esta quiere no tengo arma con esta mira con esta con este tengo una una pistola de consilenciador vale este soy yo vale este lleva una especie de sniper tío no es un sniper pero vale este también tiene una pistola con silenciador hostia 5 no 5 no 6 tío uu chaval a ver equipo donde vas con esto no 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 pero no le puedo cambiar el no le puedo cambiar el arma tío esta digamos se llama serrín ah vale hostia está especializada en pistola a ver si tengo silenciador creo que sí sí y nada le voy a dejar la pistola sí sí tengo dos vale pistola con silenciador me vale no tengo chalecos y a esta le voy a poner ojo porque tengo alguna cosilla nueva cegadora granada de humo crea una nube de humo que bloquea la línea de visión está bastante bien y esto aumenta considerablemente el rango de movimiento durante un corte no lo quiero le voy a poner le voy a poner señuelo esto es nuevo también señuelo atrás de los enemigos temporalmente hacia la ubicación del señor le voy a poner esto y le voy a poner lanzúas ala le ponía comercio aquí también puedo comprar hostia sí hostia 855 tío puto botiquín pero que me está contando venga ya está se le queda el equipo no sí 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 no vale vamos a escoger si me deja no no me deja ah vale creo que era este ah coño claro que lo tengo aquí ¿no? lo tengo conmigo tío claro míralos es este está todo bueno da igual da igual venga va hostia esta misión tiene que ser chunga 6 tío 6 ya se ha dicho que estos son unos cabrones elimina los líderes de la célula fantástico evacua el lugar tras completar los objetivos principales vale hay que evacuar con todos no sé por los 6 ya 6 flipando tío al igual aquí si me deja ¿no? sí aquí sí vale vale esto también es nuevo esto es una pantalla de humo que hace que si entramos en combate nos están disparando cancela la línea de visión la línea de visión del enemigo vale hay tres ¿no? hay tres zonas de evacuación vale a ver el objetivo principal está ¿dónde? ah no lo dice en serio cámaras furgoneta vale vale no lo veo no da igual venga va a este vale vale ese chándalo hortero ahí ala una ceña lul no que divina todo lo que se pone hostia puta buah pues con los de la pistola voy mal buah chaval vale cámaras vale 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 bueno antes que nada siempre hay que guardar vale pues nada no puedo pasar no hello 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 a ver tengo un meléndico ¿qué haces ahí? para acá lo podía reventar con esto ¿no? nada pobrecillo ahí va munición robada perdona munición robada le roba munición al tío ¿se lió? vale hay un montón de cámaras a ver a ver a ver a ver mira un billar aquí ole vale sí alguno lo podía subir por aquí si la cámara no me jode vale aquí hay ah mira coño aquí hay aquí hay gato cerrado seguro vamos vale porque hay una cámara aquí no puedo pasar tío ahora sí para ver no la caemos a ver ¿qué ocurre? a ver no me ve ¿en serio? bueno hostia que hay dos tíos tiene una tía hostia la hemos liado hostia aquí podría hacer una irrupción pero claro si hay una irrupción se va a cojar todo Dios hostia 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 vale entonces me estás diciendo que puedo subir con este ¿o qué? ah no llevo ¿Vale, ponte aquí? ¡Joder! Venga, vamos a... A saltar turno A ver, este está mirando... Hostia puta, es que está mirando para acá, tío Voy a probar una cosa, ¿vale? Hostia puta, la hemos liado Digo, al igual esta no se gira Si esta se hubiera quedado aquí mirando, hubiera ido a por el otro A ver, ¿puedo hacer una cosa? Porque esta... Hostia, si me ve, tío ¡Mierda! Y esta... Ah, no, a esta... Sí, sí la ve, ¿no? Vaya que sí la ve Vale, tengo que esperar a que se cambie en, ¿eh? Sí, de posición Sí Sí A que haya otra escalera Vale, entonces lo que voy a hacer es, con este voy a subir Ponte aquí Tú, vente para acá Hay otra cámara Ponte aquí Vamos a abrir a ver qué hay Ah, por cierto, no he mirado ¡Hostia puta! Siete de botín Y seis documentos clasificados ¡Hostia puta! Buah, esta misión Me va a llevar aquí tres horas Vale, aquí No parece que haya nada aquí, ¿eh? Aquí sí Aquí sí No, con esto me voy a esperar Voy a esperar a ver qué hacen esto, ¿vale? Tengo que intentar pillarlos uno a uno Pero que no se coge Claro, si yo ahora Intento darle a esta Lo ve esta Y al revés también Si intento darle a esta La ve esta Tal como están puestos Ahora es imposible Ahora, ahora se mueven Vale, esta está mirando para cuenta Y esta sí No se ha movido, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Dónde llega? ¡Hostia, no jodas, tío! ¿La ve? Vale, ¿y esta? Vale, esta no Vale, fantástico Entonces Lo que tengo que hacer es Ir a por esta Ver, hostia, me ve aquí Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Tengo que ir por ahí Tengo que ir Tengo que ir Con este Tengo que intentar Ir de aquí Pero claro, ojo, ¿eh? Ojo Mira Tengo un documento Para hacer foto Venga Vamos a abrir la puerta A ver si hay alguien ahí Hostia, puta La he liado Cagada Esta Vale Eso es lo bueno que tiene el juego Que si la cagas, pues Cargas y listo La hemos liado Además me ha visto un civil, creo Creo que era un civil O un caballero O yo que sé Una de la limpieza Debe mi puta idea Ponte Aquí Vale, tal como está No puedo A ver, este Aquí hay una caja Vale Pero no puedo mover A este, ¿no? Métete Este no puedo moverlo Este sí Ponte aquí Este No puedo moverlo Pero puedo abrir ¿No? Sí Vale Es posible que Es posible que esto sea Para desactivar el láser ¿Eh? Vale, ojito Porque por aquí puede haber peña Vale Aquí tengo una caja Y aquí un documento Vale, fantástico Vale Pasamos turno En este En principio Creo que no corro peligro A ver, a ver, a ver Sí, con este sí Vete aquí Con este no Vale Tal como están ahora Puedo Lo que no puedo Es cruzar con este Tengo que ir por detrás Tío Y ya hemos visto Lo que ha ocurrido Así que lo que voy a hacer Es ponerme aquí Este lo voy a esconder Porque al igual lo ve Por aquí no puedo entrar Porque estoy en las mismas Aunque espera Espera, espérate 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 Porque creo Creo Que puedo hacer así Y salta por las cajas Al menos Lo he visto Lo he visto No lo he visto O sea Puedo hacer así Y salta por encima De las cajas A ver Por aquí no puedo pasar ¿Vale? Porque me van a ver Entonces Yo he visto Como saltan las cajas Y se ponen aquí A ver No, pues ahora no Vale Pues ahora con una caja Solo Eh Hostia La he liado Entonces Eh No sé si me van a ver aquí Me voy a arriesgar Aquí me queda Ah, el de arriba Claro Vale Voy a poner aquí Voy a abrir A ver las dos Además Aquí está Uff Aquí está el láser Chaval Vale Y aquí No hay nadie Por lo que parece Ah, no llego Tío Vale Otro láser Va así Definitivamente Esto desactiva Los láser Vale A ver Tal que ocurre Es un mayordomo O algo ¿No? Vale ¿Puedo meter un cate? Bueno Este ya no puedo Con este No, no llego Vale Vamos a abrir Vale No hay nadie Pilla esto Venga Ya tenemos uno Uno de siete Dos Vale 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 Este lo puedo pillar Por detrás Con este Vale Vale Ya está No sé que me pillen Con este No puedo Esta nada Este Nada Este Hemos pillado Esto Vale Que me preocupa Si esto Venga A ver Que ocurre No me han visto Eh Tiene que haber cerrado Un buen momento Otra que acabo de tener aquí No No la detecta A ver A ver No Le puedo dar Pero para darle A esta Necesito Vale Esta Puedo entrar por la ventana Y dar Si vale Fantástico Pues let's go Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Vamos a meterle En principio No debería haberla No Vamos a poner Esta Entramos Por Aquí Y Hacemos Lo mismo Fantástico Vale Ya podemos Desactivar el láser Lo que pasa que no puedo Aquí hay una escalera No Nada No he dicho nada Vale Este se ha movido Este se ha movido Lo cual significa Que Le voy a meter Con este Ah mira La habilidad Aquella Tío Mejor el rango De movimientos De este personaje En dos Corpea Dura dos turnos Oh que buena Venga Pa ti Let's go Ya podemos Activar esto Este que coja Esto Venga Cuatro de siete Ah mira Olé He cogido dos Vale a ver Que tenía uno El de arriba Que es Ojo porque Este no Me tengo que quitar de ahí Porque me van a ver De hecho me ven Pues a rezar lo que pueda A rezar lo que pueda Vamos a ver Vamos a ver Que va a hacer Este tío Este tío No me lo dice No me lo dice Normalmente me dice La ruta Pero este no me lo dice Pues como Entra la moleado Como entra la moleado Venga documento Llego Si Si Let's go Venga Dos de seis Vale Parte de abajo Juraría que ya está Bueno quitando Lo que va a hacer Claro Si Por aquí no vamos Fuera Bueno Quedaría esto Mira Aquí está Uh Y una caja Vale Hay que intentar ir ahí Venga vamos aquí Abrimos Uh Hay una Vale no va a ocurrir nada Y salimos Eh Un momento porque me preocupa este Tío No entra No entra De hecho De hecho le podía meter un kate Si Erdo Me lo quito ahí encima Me lo da por culo este tío Ven Está bajo loca Elimina a todos los oponentes Cinco de ocho Me quedarían tres Esos eran todos los que hay Vale Venga No Pues no es el láser Son las cámaras Ah no No Si 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 El láser Si Ah Pues no Pues no Vale con este ya no puedo moverme No No Vale Aquí nada Aquí Aquí no hay nada Aquí ya he estado Aquí ya he estado Vale Vale la parte de abajo Parece que La hemos terminado Quitando El otro edificio Eh Ojo No parece que haya nada Vale ¿Dónde tenemos el otro edificio? Me he perdido Aquí Hostia aquí tiene que haberme Vamos a guardar De momento Lo estamos haciendo bien De momento Me voy a poner aquí Vale La civil no se cosca Porque ya no estamos En propiedad privada Eh Esta tía Eh Esta tía ¿Dónde va? A ver Ah vale Nada 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 Vale Vale Al principio No parece el objetivo Al principio Veamos ¿What? Estoy diciendo que no hay nadie ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudar? A ver Vale ¿Con estos dos qué hago? Oye Yo encuentro que hay demasiada gente aquí ¿No? Seis tíos Para esto En serio No sé De momento No lo necesito Sinceramente Eh Ojo 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 Se mueve esta tía ¿Eh? Mira 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 Algunos guardias No han informado ¿Vale? Lo que os comenté ayer ¿Vale? No han informado Entonces Si coscan Hostia La tía La tía Ha venido por aquí ¿Eh? Sospechan Sospechan Que está ocurriendo algo ¿Vale? ¿Por qué pone disparo Tío? Disparo Y una señal de peligro ¿En serio? A ver A ver Voy a probar una cosa Sí No sé qué está pasando Eh Ah 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 Tengo silenciador No me jodas Perdona Perdona Si tengo silenciador No me jodas ¿Quién se ha colocado? Vale Muy bien Bueno pues Cuando eliminas A varios guardias Los estoneas A veces No siempre Hay algunas misiones Que sospechan Porque ¿Qué pollo se ha pasado aquí? ¿Qué pollo se ha pasado aquí? Perdona tío Lo acabo de reventarle la cabeza A esta tía ¿Hola? 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 Como si estamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ha pasado mal? ¿Más sospechan? Pues eso Sospechan Porque se intenta comunicar Por walkie-talkie con los guardias y, claro, no contestan porque los hemos stuneado o los hemos matado. Entonces sospechan de que hay algo. Y suelen dar la alarma. Lo cual significa que automáticamente entramos en combate. No, tío. Es que se me va la... Eso es el cansancio. Disparo es el nombre, tío. Y las señales porque estoy dentro. No tengo que hacer mirar todo esto. Venga, va. Estoy por entrar porque he visto que aquí no había nadie. No puedo hacer nada, pero... A ver, voy a intentar hacer una cosa. Punta aquí. Tú. Punta aquí. Bueno, punta aquí. Ahí. Mierda. Punta ahí. Este no puedo moverme. Tú ponte ahí. Cuatro turnos. Ahí está. Ahora están buscando activamente a tus agentes. Destornan todos los documentos clasificados para activar a las cámaras que encuentren. Casi nada, ¿sabes? Casi nada. Ah, que no he desactivado el láser todavía. Vale, he cargado partida. Me cago en la puta. ¿Dónde está? Tenía uno cerca. Ahí. No, pero esto es otra cosa, creo, ¿eh? A ver, voy a desactivar esto primero. Esto desactiva las cámaras. Vale, ¿y el láser? Sí, lo he desactivado. Coño, pues esto está activado. Vale, tendré que entrar por ahí. Qué gusto. Qué puta. Vente por aquí. Ojo. Hostia, pues me queda... Tengo que desactivar este. Sí. Vale, tengo que hacer subir a alguien... Eh, no hay escalera aquí. Sí, sí hay. Vale, ¿a quién tengo cerca? A este. Pero... Ojo, porque aquí hay peña. Entonces, no me puedo mover, ¿no? Sí, sí puedo. Ponte. No, por aquí no. Ponte aquí. Ahí. A ver, si no está la tía. Si está, no me ve. Bien. Vale, esta la tengo bien. Este... Aquí. Ahí. Este no me puedo mover. Este. Voy a tener que moverlo, sí. Si no se va a despertar, ¿vale? Entonces... Vamos a pillar. El tato. El tato. Ah, ponte... Ah, no me puedo mover. Vale. Ah, ya está. Paso a todo. A ver qué ocurre. Va, me han detectado. Vale. Eso me pasa por no poner guardia, ¿vale? Vale. Y todo por culpa de la tía esta. Vamos a pillar esto. No sé cuánto llevo. ¿Cuánto llevo? 6 de 7. 3 de 6. Vale. Fantástico. Vale, este lo hemos liado. Este lo hemos liado. De hecho, lo voy a soltar. Bien, suéltalo. Y me voy a poner en guardia. ¿Tengo que hago? Aquí. Con este quería subir, ¿no? Pero bueno, se ha ido a la mierda todo, ¿eh? Una pena porque todas las misiones que he hecho hasta ahora... Eh... No había saltado la alarma. ¿Dónde coño está la escalera, tío? ¿Qué le he visto antes? No, aquí no. Aquí. Venga, va. Vamos a venir aquí. Vale, a ver. Quedaba bien aquí. Vale. Bueno, pues nada, gente. Lo voy a dejar aquí. Ya veis que esto se ha complicado. Voy a cargar partida, ¿de acuerdo? Se veía venir. Se veía venir. Cuando he visto que éramos 6. Que se iba a complicar. Bueno, ya lo veis. El juego a mí me parece una auténtica maravilla. Un juegazo. Y nada, gente. Este vídeo va a ser un poquito más largo. Porque le hemos dado a Black Legend y a este Facto en Doctrine. Así que nada. Os cuidáis mucho. Mañana volvemos con otra cosita. Ya veremos. Os cuidáis mucho. Sed buenos. Chao, chao. Chao, chao.